¿Pasa algo, Candy? Pregunta Patricia. Estaban sentadas en el palco principal, mientras los señores bebían unos tragos detrás de la cortina, en el intermedio para el tercer acto. No, no, no creas que me engañas, también lo he notado. ¿Qué cosa? Quiso saber. Una embarazada Annie que estaba distraída mirando a la concurrencia. No es nada, solo que es demasiado insistente, es un grosero. No disimula nada, Candy. Volvió a comentar Patricia. Sí lo sé, y no es la primera vez que me lo he topado en cuatro ocasiones distintas. Aquí en el teatro, esta es la quinta desde que volvimos a Lidwood. ¿Ya se lo dijiste a Terry? No. Le comenté algo solamente, pero esta noche, será porque ustedes me acompañan. En el palco se muestra más interesado en lo que sucede aquí, que en el escenario. Las luces se apagan lentamente, mientras la orquesta en vivo comienza a tocar. Los caballeros toman sus asientos, y el último acto comienza. Terry como siempre hizo una estupenda actuación. Algunas críticas lo alababan, otras lo contrariaban. En todo ese tiempo de la temporada invernal, aquel hombre había visto la obra cinco veces, rentando siempre el palco de frente al que ocupaba la esposa del actor principal, para él solo. Era un hombre mayor, lógicamente, adinerado. Su mirada y escrutinio constante comenzaba a incomodar a Candice, más aún cuando sus propias amigas ya se habían dado cuenta que el caballero no tenía ninguna intención de ser sutil. Durante el coctel de despedida de la obra, todos se partían alegremente. Para la sorpresa de Candice, el misterioso e insistente caballero se encontraba entre los invitados. Sin perder tiempo, se acercó a la joven y bella esposa de Grantchester, cuando estaba cerca de la mesa de los canapes, y quedó sola en un momento. Buenas noches, ante el saludo, a Candice le erizó la piel, poniéndola en alerta. El secuestro y la situación de cautiverio que vivió le habían agudizado los sentidos, volviéndose muy desconfiada. Buenas noches, caballero. Ella se giró lentamente para encararlo. El hombre, sin ningún tipo de pena, la miró de pies a cabeza. Con sendo descaro, Candice quedó paralizada. Un sentimiento que no supo descifrar se apoderó de ella. Con mirada rápida, vio a su grupo de amigos departiendo alegremente en el lado opuesto del salón. Terrence acercó lenta, pero decididamente, sin que ella, en su estado de shock, se percatará. ¿Algún problema, Candice? Preguntó Terry. Tomando por la cintura en un claro gesto posesivo, Candice tensó un poco. El hombre frente a ella seguía sonriéndole. Discúlpeme, caballero. Sé que la dama es su esposa, permítame si me atrevo. No le ofende decirle que es una hermosa mujer. Lo felicito por su buen gusto, dijo el hombre con suma galantería. Agradezco el cumplido, caballero. Nuestro grupo nos espera. Terry con su mano apretó suavemente la cintura a Candice para que moviera los pies que parecían clavados al piso y llevársela de la presencia de aquel hombre. Él también estaba renuente y dejarla sola después de la espantosa experiencia que había vivido, no soportaría perderla una ocasión más. Para no hacerla sentir incómoda ni prisionera, la mantenía bajo su ojo vigilante y lejano todo el tiempo. Pero, aquella ansiedad, Candice no podía dominarla. Y antes de que Terry se la llevara prácticamente a la fuerza, ella no pudo contenerse y preguntar. ¿Quiero saber el por qué me mira con tanta insistencia? Dijo ella casi como reproche. Lo cual le sorprendió a Terry. Ella le había comentado de un hombre que la miraba desde su palco, pero no creyó que le causara tanta ansiedad. Él sabía que ella era hermosa y que podía hacer volver las miradas masculinas sin ningún problema. Ante esa verdad, él trataba de mantener raya de sus celos, de su desasosiego, a sentirla alejada y fuera del alcance de su propia mano, pero la tensión en el cuerpo de su mujer era demasiado notoria. No tuvo más que apoyar a su esposa para que estuviera más tranquila. ¿El caballero te ha molestado? Se puso una alerta de inmediato. Con el desconocido. No, pero me mira como si me conociera, contestó Candy sin reserva. Escúseme señora, y usted caballero, no es mi intención incomodarlo, solo que, desde que la vi, me recordó a alguien. ¿A quién? Preguntó Candy aún más intrigada, sin ningún atisbo de diplomacia. Fue una persona que conocí hace mucho tiempo. Admirar su belleza es como mirarla a ella. Me la recuerda tanto. Vuelvo a excusarme si les he causado alguna molestia, en especial a usted, señorita. Son tan parecidas, esos ojos, decía el hombre con total fascinación mirando a Candy, como si se tratara de la gloria misma, sin reparar en que su esposo estuviera a su diestra. Terry quedó en silencio. No podía creer cómo era que su mujer se dejaba chiquear de aquella forma por un desconocido. Ambos parecían reconocerse de algún lado, puesto que la actitud de Candy cambió. No en la tensión y ansiedad que ella transmitía, pero ese seño fruncido había desaparecido, suavizándose como si aquel hombre le causara ternura. Me han dicho que me parezco mucho a mi madre, dijo ella tratando de controlar los vuelcos en su corazón. Nunca había sentido eso con algún hombre al que hubiera conocido antes. Este hombre que tenía enfrente le causaba ansiedad. Y al escucharlo hablar así, hacía que su corazón no le permitiera irse hasta que sus labios pronunciaran su nombre. Debe ser una hermosa dama seguramente. Lo fue. Lo lamento en verdad, dijo el hombre con una veña y claro pesar. Yo también, puesto que no la conocí, contestó ella con sinceridad. Terrence estaba en silencio. Se dio cuenta de inmediato qué era lo que tenía en aquel estado a Candy. Y con disimulo pudo apreciar el caballo rizado del caballero. Lo bien parecido que era, aún en su edad madura. Su poderío se notaba a todas luces perfectamente bien vestido. Solo un solterón rico y con galantería de don Juan, que había logrado hechizar de aquella forma a su esposa, aún estando el presente. ¿Sería el llamado de la sangre? Era la primera vez que Candy hablaba de su origen con otro hombre que no fuera él o Albert. Hubo un momento de silencio. Terrence de pronto sintió un raro deyabú. Ver a su Candy, a aquel hombre en silencio mirándose a los ojos, como reconociéndose. Le transportó el día en que él y su madre hicieron los pases. No había necesidad de palabras. Los corazones latían con fuerza conversando y ligando el lenguaje del amor secreto no pronunciado. En ese momento él no tenía ya ninguna duda. Sería una tremenda casualidad después de tanto tiempo, dijo el hombre con cierta emoción en la voz, rompiendo esa aura de absoluto silencio que flotó en medio de la algarabía de celebración. Rosemarie. ¿Cómo? Rosemarie. Es el nombre de mi madre. En ese momento la cara del hombre se transformó en una mueca de impresión. De ser un hombre maduro, de sumo atractivo, de repente parecía que los años le habían caído encima de golpe. No supo cómo reaccionar. Simplemente se disculpó y se fue de inmediato. Dejando a Candy con la certeza de que igual que Anthony y Albert, la compararon con su madre. Ese hombre bien parecido le había encontrado idéntica a la mujer que le dio vida. Un hombre así no podía ser otro que su padre. Aquella noche Candy estuvo lejana y retraída. Pasaba, repasaba una y otra vez los simples diálogos cruzados con aquel hombre. Por miedo, por cobardía, no supo por qué razón no le preguntó su nombre. Ni Terry tampoco. Ni siquiera el hombre se presentó. Tantas cosas giraban en su cabeza. Las dudas volvían a atacarla después de encontrar un poco de paz durante aquellos meses. Antes de que sus ojos se cruzaran con la mirada de aquel hombre del que no supo su nombre. Aquella noche con sus amigos durmiendo en las recámaras de huéspedes. Candy lloró mucho en brazos de su esposo que solo la consolaba apretándola fuerte y limpiando sus lágrimas. Ella repetía entre profundos sollozos. Es él. Es él. Terry no podía imaginar qué era lo que le hacía volcar a aquella forma el corazón de Candy. Nunca podía conocer y abrazar a su madre. No tenía ni idea ni siquiera de quién o cómo era su padre. Ni esa misma noche. Lo tuvo al alcance de su mano. ¿Así? ¿Sin más? Quizás algo apenas parecido a lo que sintió cuando su padre vino a verlo al teatro. Para felicitarlo creyendo que contraería nupcias con Candy. O cuando hizo las paces con su madre. O cuando ambos se reunieron para facilitar su felicidad. Y deseo de hacer su esposa a Candy en Londres. Esto que le pasaba a Candy sobrepasaba aquello puesto que él sí conocía a sus padres. Pero Candy. Ninguno de los dos comentó nada. De lo sucedido a sus amigos. Sin siquiera preguntar. Terrence mandó a fondar sus sospechas. A un investigador privado. No tardó en esclarecerlas. El reporte rebasa que Annie. Andri. Julian. Rochester. Era uno de los solteros más ricos y codiciados de Norteamérica. Norteamérica e Inglaterra. Su familia de origen inglés. Tenía una inmensa fortuna desde hacía siglos atrás. De gran traición en la industria hotelera. Fama que Andri. El Rochester. Astoria Spencer. Más joven de la familia. Aún hacía prevalecer. Nunca se casó. Ni se conoció. Cortejo. O compromiso serio alguno. Eran inexistentes. Era considerado un Casanova. Que se dedicaba a gastar y disfrutar su inmensa fortuna como mejor le convenía. Viajaba constantemente y su único trabajo era supervisar sus posesiones. Hoteles de lujo en la ciudad más bella del mundo. Entonces Terry lo recordó. A aquel hombre que su padre mencionaba. Estaba muy interesado en presentarle al dueño de aquel linaje puesto que era uno de sus mejores amigos. Pero siendo el tan rebelde jamás accedió a conocerle. No le daba la menor importancia y mucho menos interés. Lo creía un snob que seguramente lo ceremoniaría con ese discurso que él ya se sabía de memoria. La familia. El deber es primero. Dar la gloria al apellido. Encombrado debe ser la piedra angular de la vida. Bla, 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 bla. No podía creer lo cerca que estuvo de conocer al padre de Candy. Incluso antes de que ella misma lo conociera recordó que su padre alguna vez. En un dejo de espontaneidad. Había comentado a su mayordomo de confianza. Que su gran amigo, Andri. Sufría por una mujer inalcanzable. Había intentado enamorarla, pero ella lo rechazó cruelmente. Quebrando toda posibilidad de un posible futuro juntos, motivo por el que se mantuvo soltero y al padecer. Se mantenía en ese estado por la misma razón. Terrence no sabía qué pensar. Raras eran las ocasiones en que su padre mostraba algún tipo de empatía por alguien. El hombre debió estar devastado por causarle a su algido padre aquella impresión que sintió la necesidad de contárselo a Winston, el mayordomo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo fue que Candy fue engendrada? No le quedaba duda de que Rochester, Astoria Spencer, aún seguía añorando a la madre de Candy. Puesto que no le importó ser galante con una mujer casada y en presencia de su marido. Los ojos de aquel hombre estrellaban de admiración. Mientras presenciaban a Candy, a su amor del pasado. ¿Cuál era la verdad? Un hombre enamorado que cometió un error por amor, el cual tuvo consecuencias. O el hombre vil que se aprovechó de Rosemar y Andri por un simple juego de cobardía absoluta. Terrence negaba a creerlo su seguido. Lo segundo, Candy era tan buena, una persona realmente admirable para haber sido concebida de una forma tan deshonrosa, con un fin tan maligno. Su padre se expresaba de su amigo con sumo orgullo. Le quería, le admiraba, por eso deseaba tanto que él conociera, pero Terry siempre se negó. Pero, precisamente por el puro gusto de llevarle la contraria a su padre en sus años más rebeldes. Ahora, Las C2 Les cosían por levantar el teléfono y llamar a Richard para preguntarle por él. Quería saber cuál era la historia de su amigo Andri Julian. Pero, lógicamente, preguntaría el por qué el interés, y aún no estaba seguro de lo que Candy, decidiría sobre este repentino descubrimiento en su vida. La puerta de su destino se abrió y entró su esposa con prisa, sacándolo de sus pensamientos. Quiero saber quién es él, dijo ella con total resolución. Terry la miró y vio de nuevo la ansiedad, la inquietud, la súplica. En sus ojos, por saber la verdad, no dijo nada. ¿Me entiendes, verdad? dijo ella con temor. Claro que lo entiendo, Candy. ¿Lo harás? ¿Me ayudarás? Pecosa, esas preguntas me ofenden. Ven aquí. Ella rodeó el escritorio y se sentó sobre su regazo. Acurrucándose en su pecho, él sabía que ella buscaba aquel gesto de protección donde él la abrazaba fuerte contra su cuerpo y la atención en Candy desaparecía. ¿Sabes que siempre estaré ahí para ti, para lo que necesites y no por lo que piensas? Es verdad, te debo mucho, mi amor, pero esto lo hago por ti, porque te amo. No como un pago o una contribución. ¿Entendido? Ella solo mueve la cabeza en afirmación. Terry sabía que la mente de Candy confabulaba historias demasiado piadosas donde pensaba en todos antes de ella misma, y eso tenía que cambiar, aunque fuera un poco, por el bien de ambos y de su hijo. No permitiría un retroceso. En ese valor que Candy mostró cuando exceptó fugarse con el comienzo de una vida juntos. No debía ni siquiera pensar en lo que ocurría. Era un castigo, como lo había dicho Elisa. Si ella empezaba a mostrar autocompasión o culpa, él se encargaría de aniquilarla de inmediato. Entonces su mente se aclaró y recordó, sin secretos. Candy. Mande. Dígame. Ya tengo el nombre de... ¿Cómo se llama? Dijo ella incorporándose de inmediato. André. André Julian Rochester. Astoria Spencer. Es inglés y amigo de mi padre. Candy lo miró a los ojos con sorpresa. ¿Ya lo sabías tú? ¿Lo conoces? No, cariño. No lo sabía. Ni tampoco le conozco. Muchas veces estuve a punto de conocerla por mi padre. Pero siempre me negué por llevarle la contra. Cuando supe el nombre del caballero se me hizo algo familiar. Me recordó. Al hotel Astoria en Londres. Su familia dueña de ese hotel. Del de New York. Del gran Viator de Filadelfia. ¿Dónde nos reencontramos? Sí. Dijo él con una sonrisa al recordarlo. Luego de tanto pensar, lo recordé su nombre al fin porque mi padre me lo mencionaba. Él es muy interesado en que lo conociera, pero ya sabes cómo están las cosas entre nosotros en aquel tiempo. André es un gran amigo de mi padre. Dios mío. ¿Cuándo parará esto? No lo sé. Candy, pero cuando pare, ten por seguro que ahí a tu lado estaré yo y nuestro hijo. Candy lo besó en agradecimiento a su forma de tratar con delicado tema para ella, dándole fuerzas y confianza cuando sentía que se iba la cordura. Tengo su dirección. ¿Sus generales? ¿Qué más sabe de él? Es muy rico. Viene de una familia inglesa muy prestigiosa para variar. Candy sintió ante el tono de voz que usó a su esposo, aligerando el momento. Nunca se casó. Sigue soltero, viaja mucho. Candy, una vez que escuché a mi padre decir que Rochester había amado a una mujer, la cual lo rechazó. ¿Y qué era por aquel fracaso amoroso que decidió nunca casarse? ¿Será por mi madre? No lo sé, cariño. Fue una conversación que escuché. Realmente nunca me interesó saber de las amistades de mi padre ni sus vidas. Tengo que hablar con Albert. Será ahora en año nuevo. Candy. Sé por qué lo haces, pero debes tomar tu propia decisión. Podría casi jurar que Albert no se opondrá puesto que es tu vida. Pero si ese fuera el caso, si él se opone, y entiendo perfectamente sus motivos, aún así, Candy, debes tomar tu propia decisión con la que puedas vivir el resto de tu vida. ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si es la correcta? ¿Y no lo intentas? ¿Cómo vas a saberlo? ¿Eres rudo, Terry? Ella con los sentimientos a flor de piel. Conocí a su esposo, pero nunca se andaba con medias tintas. No con ella. No, mi amor. Soy tu esposo y deseo lo mejor para ti. Estaré contigo sea cual sea tu decisión. Si te equivocas y descubres algo desagradable, entonces nada peor puede pasar. Porque yo no lo permitiré. Saldremos adelante, Candy. Solo permíteme acompañarte y yo no soltaré tu mano nunca. Las lágrimas cayeron surcando el rostro femenino. Su esposo sabía cómo hacerla sentir mejor y darle el valor que tanto necesitaba. La noche de Año Nuevo habló con Albert antes de la cena. Estaban presentes Terry y Salma. La noticia de la sospecha de la paternidad de Candice no le cayó muy bien a Albert. Ella pudo ver en su rostro el rencor. Podía entenderlo. Aún no sabía qué iría a pasar cuando fuera a enfrentarlo para conocer la verdad de su origen. Albert bullía de rabia de solo imaginar que alguien le hubiera hecho daño a su amada hermana. También tenía inmensos deseos de conocer la verdad y hacer justicia, pero Sara no volvió a hablar del tema. Roger intentó resarcir un poco el daño tratando de averiguarlo, pero le fue inútil. Aún no creía prudente decirle sus sospechas. Al final, Albert entendió que ahora no se trataba de él, sino de Candy y que era ella quien tenía la última palabra. Era su derecho legítimo a buscar las respuestas que mejor le convinieran y esperar las noticias para luego discutir qué hacer con la información. Aún no estaba seguro si podría contenerse en caso de que ella descubriera algo malvado, si ese hombre intentaba hacerle daño de algún modo, a su sobrina no se tentaría el corazón esta vez para aplastarlo con todo su poderío, en nombre de la memoria de su amada hermana, con la cual se cometieron muchas injusticias, bien lo sabía él. Después de pasar las fiestas decembrinas y de que todos volvieron a sus días normales, Candy y Terry llegaron sin avisar a una lojosa mansión. Parados en el recibidor esperaban la respuesta del mayordomo. Si el dueño de la casa podría recibirlos aún sin ninguna invitación, Candy estaba suavemente nerviosa, decidida de saber por todas a enfrentar al destino encarándolo con valor como lo había hecho su madre cuando supo que la esperaba. Aún con todo en contra, nunca le cruzó por la mente apearse el camino que le tocó. Lo enfrentó a como diera lugar por amor, por un milagro o un tropiezo. Aún si ella había venido a ver la luz del mundo y estaba agradecida por ella, era el momento de abrir todas las puertas y dejar que esa luz que iluminó a su madre se esparciera por cada lejano rincón sin dejar un solo centímetro de oscuridad a la cual temer. El señor Astoria está indispuesto. ¿Puedo si lo desean hacerle una cita en su agenda si el asunto es muy urgente? Tengo bastantes reservaciones. Podría dejarles la reservación después del señor Gominola. El señor Astoria está dispuesto. pero si desean hacerle una cita en su agenda el asunto es muy urgente pero es que yo Candice vámonos. No fue correcto venir sin invitación dijo Terry. ¿Qué tal tenés que esperar que el señor Gominola? ¿Qué es esa falta de respeto? Así no, así no, así no. Vámonos Candy. Quiero que me programe Candice Granchester Andy dijo ella con decisión de no dejarse vencer. Así me toca esperar el turno después del señor Gominola. No me interesa. Él no quería recibir una negativa solo le hizo servir. Eso sentir mayor deseo de enfrentar a ese hombre que ahora se negaba a hablar con ella. Como desee madame. Está bien. ¿El próximo mes? ¿Es posible que sea antes? No señora. Mira, la otra semana tiene cita con el señor Gominola y después con el señor Scarabajo. Lo más probable es que el señor Astoria tiene muchos negocios y viaja continuamente. Debe descansar también. Está bien. Candy salió desilusionada ante la negativa de aquel hombre. Comenzó a creer que quizás Albert tenía razón y que no debía tener muchas esperanzas de un buen de un buen final. Candy constantemente llamaba a la oficina de Rochester Astoria para averiguar dónde se encontraba. La secretaria siempre le decía que estaba fuera de la ciudad pero ella no se daría por vencida. No se quedaría con la duda y haría saber que él tenía una hija. No porque pretendiera quitarle algo. Era lógico que ella no lo necesitaba. Candy solo quería que él lo supiera y necesitaba saber la verdad sobre su concepción. De pronto Terrence se encerraba a las tardes en su estudio pidiendo que nadie le molestara. Últimamente se veía tranquilo y a la vez misterioso. Parecía alegre y feliz al mismo tiempo. Le hacía el amor con más ardor que antes. sorprendiéndola después de que estaba recargado como Matrix la venganza. Y le hacía el amor de todas las maneras posibles y en todas las posiciones. El perro arcado la ballena coja la pulga jorobada el trampolín el misionero recuerden que tenía el libro de El Kamasutra de Gerald Bonot y le hacía el amor con más ardor que antes como si el que ella ahora fuera madre no hubiera disminuido su líbido ni un ápice. Todo lo contrario había escuchado decir que después del embarazo el hombre perdía interés en su mujer pero con Terry había ocurrido en la inversa se recargaba más rápido como Matrix recargado. Entonces a pesar de sus solitarias tardes mudas del claustro en su estudio parecía que estudiaba un nuevo proyecto teatral que Andy había visto un libreto algo parecido Terry no mencionaba nada al respecto. Los días y las semanas corrían las llamadas seguían y siempre la misma respuesta. El señor Rochester Astoria no se encuentra en New York. Pasó el mes completo y el día de la cita agendada llegó. El señor Cangrejo pasó el señor Góminola también pero llegó el día en que Candy por fin tenía la cita con el señor. Candy volvió a vestirse elegantemente para dar una buena impresión. Se presentó en su casa y recibió nuevamente la negativa. El señor no se encontraba allí. La indignación la hizo su presa. No pudo disimular las lágrimas de desilusión. Se abrazó a su esposo y dejaron aquella enorme pero fría mansión no antes sin dejar una trampa en la puerta como castigo al mayordomo y ojalá que los juegos pirotécnicos y las trampas de electricidad que pusieron en la chapa les hicieran efecto por faltarles al respeto. Dejaron la fría mansión Terry condujo en silencio por el largo sendero invernal que los alejaba de la mansión. Sus puños estaban crispados sobre el volante. También estaba decepcionado. Esperaba que aquel hombre conociera a su Candy antes de que ella se presentara pero parecía que su plan de dársela a conocer no había funcionado. Era un patán. ¿Cómo podía lastimar así a una mujer? Eso le decía a Terrence. Que si sabía o al menos intuía quién era Candy y no le interesaba en lo absoluto. La ira se fue apoderando de él al ritmo del llanto desconsolado de Candy. Ella tenía un noble corazón y albergaba enormes esperanzas en un ser al que ni siquiera conocía. Pero así era ella siempre. siempre pensaba lo mejor antes de pensar lo peor. Candy siempre dando el beneficio de la duda aunque a veces no se lo merecieran. Incluido el mismo hacía mucho tiempo pero esa fe era lo que le había hecho cambiar. La que lo enamoró. La que lo conquistó. Ese tesón de esa tierna y pecosa chiquilla que no se amedrentaba ante la fama bien ganada de indeseable y contra todo pronóstico ella nunca perdió la fe y se ganó su corazón para siempre cuando creyó que él nunca podría sentir amor por nadie. Terrence detente. Terrence por instinto frenó fruscamente. El auto aún derrapaba en el camino de grava. y Candy saltó de él en dirección a la enorme arboleda que parecía la mansión Astoria. Ella caminó por el pasto sin dar explicación alguna hacia un conjunto de árboles donde estaba atado un hermoso caballo a la Zan. Terry se apegó del automóvil y la siguió de inmediato resbalando con un conejo que pasó por el lugar. Ay, llévesantísima. Apareció una tremenda liebre y Terry la pisó. Se levantó con todo su cuidado y su postura. Ay, me despeiné un poco pero nada que no se pueda arreglar. Soy irresistible. pero Terry continuó. Ya sabemos que se apegó el automóvil y se cuidó de inmediato. Nada sorprendido de su espontáneo gesto. Incluso sonrió al ver el sombrero rodar por el pasto ante la prisa de ella mientras llamaba a gritos al hombre que al verla se dirigió a su caballo dispuesto a irse. Candy entonces se quitó sus zapatos de payaso de tacón y con ellos en la mano corrió hacia el hombre que comenzaba a montar sobre el equino. Quizás si había una oportunidad pensó Terry al reconocer a la mujer que nunca se dejaba vencer su cambio. Señor Rochester Señor Rochester gritaba ella mientras pegaba la carrera André no me huya señora está usted en propiedad privada dijo él sin mucha importancia acomodando las riendas listo a irse del lugar lo sé pero a esto he tenido que llegar para poder hablarle es tan importante que no puede esperar dijo él con algo de fastidio Terry lo miraba a cierta distancia ese asunto era entre padre e hija pero si el hombre mostraba alguna señal de peligro o crueldad a su esposa se arrepentiría Terry no se dio cuenta y sin querer su camisa se le enganchó con una rama si lo es llevo meses queriendo comunicarme con usted y siempre me dicen mentiras que el señor cangrejo que el señor gominola me tiene mamada oye necesito que me escuche citas que el señor oso que el señor tigre no no me joda necesito hablar con usted seriamente es tan importante señorita acusa a mi secretaria de mentirosa dijo él algo divertido ante la suma de fachatez de la dama descalza con el peinado arruinado la chaqueta desacomodada y el abrigo de pantera y el sombrero de culebra que quedaron olvidados en su loca carrera ahora acusaba a sus empleados de mentirosos vaya con la dama de perfectos modales que saludó en el teatro aquella noche de pronto una sombra se posó en su rostro al recordar de quien era hija ella solo hace su trabajo la acusó a usted de obligarlos a mentir para deshacerse de mí hoy teníamos una cita y su mayordomo acaba de decirme que usted no se encuentra pero ya le dejé una trampita para que aprenda lo cual es una mentira nada más que pise las canicas que en el piso se resbalará dijo ella airadamente el hombre se quedó en silencio ante la acusación esta mujer era más aguda de lo que imaginaba nada que ver con la dulzura que reflejaba su belleza así como lo era Rosemarie hasta que ella lo sacó de su vida de aquella manera supo que esta muchacha era sencillamente una viborita ya me encontró señora si es tan importante su asunto que aún no puedo ver cuál pueda ser o tenga que ver conmigo dígalo de una vez que para mí el tiempo es oro quiero saber si usted conoció a mi madre Rosemarie Andri dijo ella sin chistar creo que eso es obvio madame ya le dije que usted me la recuerda mucho quiero saber cómo nada conoció bajo qué circunstancias perdón dijo el hombre incrédulo de que tan menuda mojarcita la interrogara de aquella manera a lo cual no estaba acostumbrado pues era siempre el que ponía las reglas y los puntos sobre la sí candy suspirió tratando de contener el llanto no conocí a mi madre señor Rochester supe su existencia hace unos meses pero quiero saber de ella quiero conocerla y si usted la conoció quiero pedirle que me hable de ella cómo era ahora su relación cómo eran sus pláticas dónde la conoció cómo fue que señora lo que me pide es un absurdo dijo el hombre descolocado lamento mucho que no la haya conocido pero eso no le da derecho a cuestionarme de esa forma Candice sólo quiero saber lágrimas rodaron de nuevo el terreno sobre el que pisaba ahora era un campo caminado un paso en falso y todo volaría en mil pedazos Rosemarie era una mujer hermosa llena de vida aunque solitaria tuve el gusto de conocerla y conversar con ella unas cuantas veces usted se le parece tanto a excepción de esa cabellera desastrosa que ahora luce es todo lo que puedo decir es todo si no hay más que decir no puedo creerlo no lo acepto entonces porque le causó tanta impresión verme y más el saber quién es mi madre dígame por qué será mejor que salga de mi propiedad por mi parte es todo lo que puedo decirle señora Grantchester lo lamento no poder hacer nada más por usted Terrence saludaba a tu padre de mi parte no me pises los conejos por favor el hombre apretó la rienda del caballo y giró en dirección de la casa tenía fe en qué sería diferente disculpe dijo él volviéndose de nuevo y cuál la risita creí que usted era diferente todo parecía indicar que no es así la lamento haberle molestado señor Rochester Astoria Spencer diferente de quién de Vincent Brown así es ha pasado el tiempo y aún honra la memoria de mi madre yo también dijo el ultrajado en su orgullo masculino al escuchar que su rival era mejor de lo cual tenía una opinión muy distinta así no lo creo pero no me importa ya vine con la esperanza de encontrar algo que nunca perdí y qué es eso pequeña pecosa no sé qué pueda darte yo que Vincent Brown no pueda aclararte Candy miró a Terry él era el único que la llamaba de aquella forma cómo lo supo André Julián entonces recordó sobre el escritorio de Terry las hojas en blanco los sobres con el sello antiguo con el emblema oficial de los Granchester la barra de cera roja como si estuviera mandado una carta de forma gratuita Terry miraba detrás de la rama se sacudió y se rasgó la camisa nueva y fina pero así es la naturaleza despiadada hasta con la más fina prenda las palabras de Terry le venía recordando de cuando lo conocieron mientras la hacía el amor entonces entendió lo que había hecho durante ese mes encerrado por las tardes en el estudio le había contado su historia a André Rochester historia para que la conociera antes de que hablaran pero al parecer no se lo dijo todo por la forma como reaccionó en primer lugar dijo Candy volviéndose hacia el hombre sobre el caballo fue usted quien se acercó a mí no lo olvide y lo que yo busco no puede dármelo Vincent Brown Rochester la historia no sabía si asimilaba correctamente lo que ella le había dicho eso significaba que vio Candy caminar lentamente hacia su esposo que no estaba muy alejado y con la camisa rota de ellos la vio caminar con la cabeza en alto tal como lo hizo Rosemarie después de sacarlo de su vida para siempre le quedó claro de alguna forma que Candy no mendigaría limosnas si su madre fue valiente y mantuvo el orgullo y la dignidad hasta el final así mismo lo haría ella salía de su propiedad con frente en alto pisando los conejos que no le importaban porque no eran de su propiedad puesto que había enfrentado el destino parecía ya no haber mostrado sus cartas pero como siempre su sea el destino siempre tiene un as bajo la manga Candy dejó unas trampas a la salida de la mansión para que el señorito se llevara una sorpresa un poconón de trampas para osos explosivos sogas y polvo pica pica polvo pica pica por todos lados para que el señor supiera lo que era una verdadera venganza no mendigaría limosna se fue con la cabeza en alto y al fin mostró sus cartas pero como siempre sucede el destino siempre tiene un as bajo la manga candy dejó sus trampas para que el señor las encontrara y recordemos que el mayordomo también se fue contra las trampillas que le dejó la pecosa hubo una chiquilla pecosa con graciosas coletas que creció en un orfanato entre las montañas que fue moza de establo después adoptada por una rica familia y educada estrictamente pero su espíritu libre fue tan grande e indomable que no pudieron contenerla estudió enfermería por sus propios méritos y sufrió la pérdida del amor de dos ocasiones pero la vida le permitió una segunda oportunidad le recobró el amor ahora es dichosa a pesar de que fue secuestrada hace menos de un año entonces se enteró de su origen y a pesar de todo eso esa chica es feliz y sigue adelante con ese espíritu indomable del que su esposo se siente orgulloso del cual está profundamente enamorada así es y yo también lo estoy del suyo dijo ella comprendiendo que tenía razón Terrence le escribió su historia a Andre para que supiera quién era Candice Granchester a Andre no lo molesto más señor disculpe el que haya importunado Candy volvió a dirigirse a Terry con una sonrisa por lo que él había hecho e intentó ayudarle ella lo sabía agradecida infinitamente su bello gesto aunque el hombre que leyó su historia no lo hubiera comprendido en el absoluto o eso creyó ella Candy dijo Andre ¿cómo terminará la historia? ella se giró lentamente con el semblante acongojado soltaría la rienda del orgullo y lo intentaría una vez más no sé cómo terminará solo quiero la oportunidad de conocer a mi padre dijo ella lágrimas qué es lo que falta hasta aquí terminó la historia bueno Odette la chica de Terry escribió qué es lo que falta solo un pequeño epílogo con ese detalle espero que les haya gustado este viaje lo emprendí 24 de octubre del 2009 hasta hoy que les presento el último capítulo ha sido mucho tiempo dándole forma a esta historia la más larga que he escrito la que más dolor de cabeza me ha dado y aún con todo eso una historia que abrió mi mente y mi corazón una parte de mi vida que tenía olvidada esa historia tiene tantos sentimientos míos y ajenos plasmados en ella una lucha por el acople una lucha donde el amor es ingrediente principal donde sus protagonistas tuvieron que dejar de un lado sus ideas preconcebidas y hacer moldear crear su propia idea de felicidad todos los que me han acompañado a lo largo de estos dos años casi siete meses mil y un millón de gracias no tengo con qué pagar sus reviews ni los números que me muestran que me leen en lugar que nunca soñé visitar y que sin embargo pude entrar un ratito en su corazón y hacerlos soñar agradecimientos y más el amor no tiene igual cuando decidimos que así sea cuando estamos dispuestos a tomar el riesgo de vivirlos todos los días cada minuto en cada respiración el amor es acción emoción se vive se ama nos vemos en el epílogo esto ya se acabó orgullosamente territana Odette la chica de Terry bueno amigos y amigas aquí termina la historia espero no haber sido molesto con la parte de los conejos y demás pero todo eso me salió así de la nada ustedes saben cómo es que yo le hago jejeje pero es como para romper el hielo porque si yo sigo así de pronto me pongo a llorar aquí jeje y la presión es bastante y si les quería comentar lo siguiente bueno muchísimas gracias posiblemente también ponga el epílogo a ver qué quedó faltante y fuera de las muchísimas gracias porque todo eso es posible gracias a ustedes ustedes son los verdaderos autores y son el incentivo real para que esto se lleve a cabo para que pueda realizarse para que tenga continuidad y el motivo para que yo me pare todos los días pensando en lo mismo y tener la saga ya de seguir porque pues los esfuerzos y demás la garganta leer aquí nomás así por por darme un pequeño una pequeña referencia entonces me meto aquí en las carpetas que tengo en la pc y bueno le doy clic derecho en propiedades son 33 capítulos algunos algunos los tuve que dividir en partes porque siempre son complejos larguitos y lo hacía así por muchas cosas ya sea por la máquina o por el tiempo o por cosas que también tengo que hacer en mi vida pero bueno aquí no me las vengo a dar de importante solamente humildemente soy su servidor y les agradezco el apoyo un like una manita arriba eso es un apoyo grandioso los comentarios hermosos son los que le dan uno ganas de seguir en total la duración de todo lo que son del capítulo 1 el capítulo 33 son 35 horas 36 minutos eso sin contar la última parte que dura una hora hagan de cuenta 36 horas 36 minutos con 39 segundos lo que sería más de un día y de todas maneras ustedes que tienen este aguante muchísimas gracias quería dejarles a disposición a la autora de esta obra que se llama Odette la chica de Terry ella comenta frecuentemente aquí en la caja de comentarios y demás si quieren darle un saludo si quieren también apóyenla que de pronto si deberían apoyarla no sea apoyarla es ir al canal de ella suscribirse y demás ella también piensa crear ella no ha dejado de escribir porque la pasión de ella es escribir ella es psicóloga y yo me he dado cuenta de muchas cosas en esta obra que tienen como un acople más psicológico en cuanto a el desarrollo y la composición de la historia no es solo escribir y narrar y que sea algo totalmente lineal algo plano de todas las historias que hemos leído esta es para mí la más compleja un poquito y la que más me ha cansado porque miren pareciera que se trata solamente de leer pero no cuando uno tiene que hacer énfasis en algunos de pronto diálogos e incorporarse cuando hay elementos en donde de pronto hay que poner más fuerza carácter y demás hay un altibajo de emociones entonces yo considero que esta obra y ella se va a sentir orgullosa claro que sí un fuerte abrazo para ella eso tiene unas cargas a nivel psicológicos que yo he encontrado bastante fuertes porque pues igual según ella una vez que dialogué con ella era que tenía como todas las cargas emocionales el suspenso la trama como decirlo así la trama estaba como todo en el mismo lugar o sea no es algo como tan flexible como por ejemplo la otra que se llama el beso de mayo que el beso de mayo fue tan suavecita que eso súper sencillo pero esta no súper espeso tiene muchas emociones sube baja sube baja sube baja y todo eso pues representa también un pequeño esfuerzo ¿no? jaja pero bueno aquí yo no es por lloriquear ni nada no solamente quiero hacer énfasis en la complejidad de de lo que es esta composición o sea si ustedes se ponen a retomar todo lo que ha pasado con el mago con Patricia con lo que pasó al final con T con Candy no es que son tantas historias y todos los temas también en su manera particular de sexualidad que han sido de pronto muy explícitos jaja y aunque no lo crean también he intentado incorporar algunas pequeñas frases y palabritas y chascarreos y demás para chascarrillos para liberar cargas tensiones perdón entonces hacer es un poquito más majocoso más alegre más agradable pero la complejidad en sí de lo mismo es para aplaudir felicitaciones a ella yo creo que seré más prudente para cuando vaya a elegir alguna obra de lo que son los fanfics porque no le voy a negar que me he topado con algún otro escritor y me ha dicho bueno pero que hace leyendo lo mío y tienen razón entonces yo tengo que agachar la cabeza y pedirles el permiso claro que sí jaja entonces si por favor pueden seguir a Odette la chica de Terry y pues allá va ella tiene otras obras también que también quiere publicar quiere seguir en este mundillo quiere el calor de todas ustedes muchísimas gracias el epílogo lo pondré no sé qué más se me habrá olvidado por decir pero siento que en verdad hemos saldado una deuda deuda saldada esta deuda se ha saldado pero pues nada más faltaría el epílogo que tengan un maravilloso día que Dios los bendiga ustedes son unas personas muy especiales maravillosas recuerden que son únicos e irrepetibles y que todos sus sueños se hagan realidad y no sé qué se hizo la chica Erika la señora Erika ojalá que se encuentre mejor si alguna persona se encuentra un poquito grave de salud que se mejoren fortaleza ánimo échenle ganas y muchos saludos abrazos y besitos y hay por ahí también otras chicas que están interesadas en escribir quieren crear historias y demás yo les hacía la mención de la historia de la chica de la de Harry Potter que es una escritora que por más que tuvo una vida súper ajetreada durísima ella logró superar sus adversidades y miren Harry Potter se hizo mejor dicho popular la vieja se hizo rica y demás etc pues yo pienso que el beneficio final no sería lo monetario sino la parte espiritual la parte de la esencia el cariño eso no se compra con nada pero la moraleja en sí de eso es que ella le echó ganas tuvo una vida un poco pesada si quieren de pronto mírense en la historia o la película de ella muy genial ella escribía 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 y cada que tenía el tiempo no es que eso eran cantidades de hojas y nada nunca dejó de perseverar por sus sueños yo sé que aquí también hay otras chicas que están interesadas en escribir tienen sus obras y le están metiendo años y llevan años en esto tienen que seguir intentándolo esforzándose y verán y verán que el día de mañana todo ese esfuerzo llega a ser reconocido y llega a ser apreciado porque el mundo es grande y el mundo es grande y hay gente para todo mejor dicho para gustos colores como dicen por ahí y ya creo que llevo hablando como 10 minuticos pero pues si quería sugerirles el canal de la chica de Terry y seré más prudente al escoger historias y demás un fuerte abrazo Dios los bendiga y muchísimos éxitos fuerte abrazo